...tiempo, y como les decía recién, obviamente que a nadie le gusta perder, que uno se presenta para ganar, aunque no es una decisión fácil, hay que ser valiente para asumir estos desafíos, y cuando uno asume estos desafíos, indudablemente que la posibilidad de perder está. Pero la satisfacción grande es esta carpeta que yo les he entregado a ustedes con cosas que son objetivas, obras, proyectos, programas que son reales y que lo hemos hecho en estos cuatro años, creo, realmente con orgullo puedo decir que creo que es la gestión que históricamente más obras ha realizado y que deja muchos programas en marcha y ojalá que puedan seguir concretándose por parte de la gestión que viene. ¿Qué va a pasar con la terminal, Intendenta? La terminal, nosotros, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, todo lo que tenía que ver con el avance municipal se ha hecho, hemos logrado la no objeción por parte del BID, está aprobado por Nación, por provincia, el convenio, solo restaría que la provincia firme el convenio con el municipio y llame a licitación. Ya va a estar una decisión política del Intendente Luis Picat de firmar ese convenio o no con la provincia. ¿Cuáles han sido los principales aciertos y errores, si es que hubo en la gestión? Bueno, aciertos creo que ha sido todo lo que tiene que ver con detalles de obras que hemos realizado, ¿no es cierto? No ha habido sector de la ciudad donde no hemos estado presentes, todo lo que tiene que ver con las obras de infraestructura en Sierra y Parque, en Costanera, todas las intervenciones en las plazas, ha sido muchísimo tiempo que no se invertía en plazas y en estos últimos dos años, en estos años genuinos míos, digamos, hemos intervenido fuertemente en las plazas. Hemos hecho, además de la plaza de los niños, se hizo por completo la de las de Artiente, la de Quinta de Santa Elena, que es muy parecida, está lejos, pero los invito si no han ido a que vayan porque es hermosa, es muy parecida, la misma estética tiene que la plazoleta de los niños. Quizás, como hablábamos antes en privado, en la ronda de prensa, uno de los problemas ha sido la escasa comunicación, el desgaste interno que ha habido con algunos sectores del gabinete, que eso ha traspasado puertas afuera y ha generado el resultado electoral. Cosas pendientes que pueden haber quedado en el tintero es regularizar todo lo que tiene que ver con personal, es un área que viene, que está bastante desprolija también, ha habido descontento, y lo sé, con los empleados. Creo que ahí también sopesó bastante el hecho de que yo fuese mujer. Pero bueno, más allá de eso, el resultado está, nosotros al día siguiente, el lunes, estábamos trabajando y no bajamos los brazos, o sea, no es que perdimos las elecciones y bueno, cerramos las puertas de la municipalidad, al contrario, hasta el día a día estamos trabajando y dejando la ciudad cada vez más linda, siguiendo con actividades, con proyectos, para bueno, porque creo que ese es el objetivo de la función pública, es brindarse a la comunidad y no tener proyectos personales. Hablando de errores, también hizo alusión al partido en sí, a Compromiso Ciudadano y al quiebre que se vio en campaña, pero que se admitió, digo, con nombres y apellidos en la conferencia de hoy. Bueno, o sea, nosotros fuimos, recordemos que a la elección fuimos con Compromiso Ciudadanos, solo es un partido, un sello local, que hemos obtenido más de 7.000 votos, que no es el número menor, solo, sin el apoyo de nadie, ni de nación, ni de provincia, nada, solitos juntamos ese número, lo cual a mí también en lo personal, más allá de, como les dije antes, a nadie le gusta perder, me llena de orgullo y hace que me deba a la sociedad, que tenga que seguir trabajando hasta el 12, como si fuera el primer día, y que después desde el Consejo Deliberante también tener que asumir esa responsabilidad, ese compromiso de ser una oposición madura y ser responsable. Esto de mostrar la gestión, el balance, a uno puede hacerle pensar que usted tiene la idea de volver, digo, en el 2023, y volver a intentar ser intendente de la ciudad. No está en mis planes por el momento, creo que, como te digo, creo que hay que mostrar, quizás lo recalcaba recién alguno de los colegas de ustedes, uno de los problemas grandes que tuvimos fue la falta de comunicación, de hecho, los otros días me encontré con una persona que me decía que no conocía el cruce de Costanero a los Nogales, y parece mentira, porque uno cree que todo el mundo conoce todos los sectores de la ciudad. Pero bueno, vuelvo a repetir, yo me voy contenta, con satisfacción de poder haber cumplido con lo que habíamos prometido. Fue un desafío muy grande el momento de asumir, cuando Gabriel me propuso ser quien terminara su gestión. La verdad que fue una decisión difícil de tomar, porque ser la primera mujer que ocupara el lugar, Gabriel ha sido un muy buen intendente, y la verdad que era difícil tomar ese desafío. Bueno, lo asumí, creo que he podido cumplir con todas las metas, y bueno, y como te digo, hay más de 7.000 personas que confiaron en mí, y por esas 7.000 personas es que voy a seguir trabajando desde el Consejo en forma madura y responsable. Se puede decir que el PISUA cumplió un 65% de los 20 puntos que justamente anunció en la apertura del Consejo Deliberante. Algunos proyectos que quedan, como por ejemplo, el adoquinado del Camino Real, ¿qué pasó con ese proyecto en sí? Bueno, el tema del adoquinado del Camino Real, está hecho el proyecto, y se tuvo un par de reuniones, hubo un par de reuniones con los vecinos, el monto era caro, son todos terrenos muy grandes en esa zona, y bueno, no hubo una aceptación por parte de los vecinos, para, obviamente, que el proyecto era por contribución, por mejora, y consideramos que ante la situación económica por la cual estaba atravesando el país, nos parecía que imponer a los vecinos una obra de desembargadura no era oportuno ni conveniente. Mariana, a propósito de lo que se viene, ¿puede haber licencias o renuncias de los concejales que van a asumir en el Consejo Deliberante, del partido, obviamente, de compromiso? Desde el espacio mío, no, asume en el Consejo Deliberante, Mauro Dipoy, María José Bechara y yo, y en el Tribunal de Cuentas del contador Julio Cuitiña. Una de las cosas que nos consultan los vecinos es cómo va a quedar las viviendas, Intendenta, teniendo en cuenta que fue un pilar importante de la política de Frisa. ¿Y vos? ¿Promivió uno, dos y los terrenos? Bueno, los terrenos ya se han sido todos adjudicados, vendidos, y se pagaron, porque se pagaron todos el contado, así que, en cuanto a eso, está... ¿Los vecinos están armando una reunión, estos que han sido adjudicados los terrenos, para, bueno, conocer más detalles de cómo va a quedar la situación, teniendo en cuenta esta transición? Pero no entiendo a qué te referís con... ¿Están pidiendo información que no se le está dando a Intendenta? No, no tenía conocimiento de qué tipo de información necesitan, pero bueno, si ellos tienen los boletos firmados, está pagado, ha sido aprobado por el Consejo Deliberante la venta de los lotes, o sea que no... en cuanto a eso, brindarles tranquilidad, a eso te referís vos, pero no, todos los vecinos tienen firmados los boletos de compraventa, o sea que eso tiene que estar más que tranquilo, se pagaron de contado, o sea que eso es algo que ya está concretado, y que inclusive fue uno de los primeros temas que hablé con Luis Pical, la primera reunión que tuvimos de transición, hablé sobre ese tema, sobre la moratoria, o sea que son todos temas que han sido hablados y acordados con Luis, o sea que en eso no creo que haya ningún tipo de inconveniente. También está, que también va a continuar él, va a ser el tema del loteo del terreno que se compró a la familia Tedesino, que va a posibilitar tener más terrenos para vender los terrenos desde el municipio, o para continuar con los planes de vivienda. Gracias, Intenta. Excelente.